Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Ya sabéis que Tom Dumoulin, el neerlandés de Jumbo Visma, el gran contrarrelojista, ha reaparecido esta semana, este domingo de hecho. Empezó en el Tour de Suiza después de su retirada temporal por temas psicológicos, por la presión, bueno ese tipo de cosas que nos pueden afectar a todos y que hay que vigilar con mucho cuidado, hay que pedir ayuda siempre. Bueno pues parece que él le ha pedido, le ha funcionado y ha reaparecido en el Tour de Suiza. Por tanto vamos a hacer una contrarreloj, una crono con él, porque además creo que no os he enseñado todavía las cronos de esta edición 2021. He elegido esta porque es la más parecida a la que hay, a la que va a tener que enfrentarse en el Tour de Suiza, no sé si es la quinta o la sexta etapa, que es una crono con un repecho importante, no es una crono escalada, pero sí es cierto que está bastante bien. Este es el equipo, Jumbo Visma, con el que vamos a afrontar esta crono, por lo que me viene a entender, vamos a manejar solo a Tom Dumoulin. Aquí lo tenéis, veis, el perfil, bueno, se parece en cierta medida, es verdad que es menos acusado la subida que tenemos en nuestra etapa que la del Tour de Suiza, que no está licenciado en el juego, pero bueno, esta es la más parecida. Y de hecho hay ciertas rampas, del 6, del 8%, o sea que es un repechito bastante significativo y que dura además unos cuantos kilómetros. Por tanto, bueno, pues esta es la etapa más similar y la que he querido elegir también para manejar a Tom Dumoulin, porque bueno, pues es una buena noticia para todo el mundo del ciclismo que el corredor de Jumbo Visma haya vuelto, que haya vuelto en forma, porque además en el prólogo, en la primera etapa, primera crono cortita del Tour de Suiza, me parece que hizo puesto 16º y perdió apenas 32, 33 segundos con respecto al ganador, que fue Stephen Kuhn, ya sabéis. Y bueno, la etapa de hoy del Tour de Suiza, no sé si lo habéis visto, ha ganado Van Der Poel, que ha estado enorme. Nuestro Tour de Suiza lo haremos la semana que viene, pero he querido aprovechar esta etapa y esta crono, insisto, para homenajear al gran Tom Dumoulin, que en principio no está propuesto que participe en el giro, es que no tiene rodaje de hecho. Pero bueno, quien sabe, a lo mejor puede acabar yendo a la Vuelta a España, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa con Tom Dumoulin. Vamos allá. A ver, esta es la zona de los roles. Bueno, aquí al ser una etapa solo de crono, que es individual, no hay roles. Estos son los diferentes índices, con lo que afecta la forma a cada uno de los corredores. 0 en el caso de estar normal y 0,9. La verdad es que hay alguno que tenía la forma mejor. En el caso de Dumoulin estamos ya en rampa de salida con nuestra forma normal, sin modificadores. Y os tengo que decir que es la tercera vez que intento esta crono, ¿vale? Porque he estado un poco, bueno, pues practicándola y tal, y hasta ahora no me ha salido nada bien, sinceramente. He ido tomando nota de cuáles son las curvas más duras, donde hay que levantar la postura de crono, donde hay que clavar la bici, frenar y tal. Aquí, por ejemplo, en esta primera, hay que levantar la postura de crono. Eso es. Y ahora ya, aceleramos un poquito y tiramos. Vale, es una crono que está bastante bien, ¿eh? Es difícil porque es técnica sobre todo la bajada. La bajada tiene un par de curvas bastante fastidiadas. Aquí hay que levantar, ¿vale? Y voy a intentar, además, ir en la primera mitad un poquito por encima de la recomendación, porque la vez anterior que la he probado me ha sobrado energía azul. A ver si, bueno, pues intento ir un poquito mejor. Veis aquí que estas rampas ya estaban ahí con el 5 o el 6%, ¿eh? Ahora vuelves a avisar y luego vuelve otra vez a crecer la pendiente. El primer punto cronometrado me parece que está en la cima, ¿sí? Venga, vamos en postura de crono. Esta zona que es muy sencilla. Aquí sí que no hay ninguna complicación hasta que ahora vuelve otra vez a empezar a picar para arriba. Voy a un par de puntitos, sí. Dos puntillos por encima de la recomendación de esa bolita exterior. Las cronos, como veis, en este juego 2021 son exactamente iguales que en 2020. Así que en las cronos sí que no han cambiado nada. La gran revolución fue el año pasado, cuando le metieron esta postura de crono. Pero en este año lo han dejado igual. A ver, hay que levantar aquí, sí. Hay que levantar en esta grúa. Menudo tironazo ha metido ahí el juego, esa tasa de frames. A ver si llega ya el parche de lanzamiento del juego, que no ha llegado todavía desde el jueves, que está a la venta. Y solucionan esos pequeños tirones. Y volvemos a los falsos llanos y las rampas aquí. Esta la podemos dar, mira ahí. Ahora esto es rampa del 5%. Me ha parecido ver al que ha salido delante nuestra, por ahí. No estoy seguro. Sí, 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 está ahí adelante. Sí, sí, está ahí. Pues ojo porque podemos tener... Doblado, eh. Vale, aquí antes se me ha bajado la postura de crono, porque he bajado de velocidad a menos de 25, pero esta vez no. Y eso quiere decir que voy lanzado. Y eso quiere decir que vamos bastante bien. Vamos, vamos, vamos. Llegamos, tiempo. Cuidado. Uh, no me da tiempo a verlo. Me parece ver un color verde por ahí, eso es que ha ido bastante bien. Pero es que estas curvas son comprometidas, eh. A lo más, esto es cuesta abajo. Cuidado aquí a la hora de trazar, bien. En estas cuestas abajo lo mejor es bajar el esfuerzo que nos recomiendan ahí al mínimo. Para ir recuperando... Uy, esta... No sé si he frenado de más, quizás ahí. Vale. Bajamos, bajamos. Esta zona es comprometida, eh. Aquí, mejor levantar. Si no yo levantar en esa curva me la como. Y esta es bastante cerrada. Aquí hay que frenar. Bien, perfecta. Esta la he tomado perfecta, yo creo que no he perdido nada de velocidad. Bueno, pues la que tenía por delante... Me está haciendo un poquito la goma, eh. Se me ha ido un poquitín. No estoy haciendo una gran bajada, por lo que veo. Vale. Porque es que ahora mismo no la veo. Vale, esto es recto. Aquí le tenemos a la izquierda. Buah, que hay que frenar. Es que son unos cachondos. O sea, te quitan el mapa. En esta zona te quitan el mapa justo cuando te viene una curva. Tú te fías. Buah, que viene trazado esta última. Que viene trazado esta última. Vamos a doblarlo. Es que, o sea, termina el mapa del descenso. Y no te incluyen la última curva. Que es una curva cerradísima. Una horquilla. Son unos cachondos, eh. Hay que ver, de verdad. Que les hubiera costado alargar el mapa. Para incluir esa curva. Bueno, ya hemos doblado, eh. El que teníamos por delante. Que no sé ni quién era. A ver. Y cuidado porque esta no está mal. Esta curva aún muy despacito. Pero la difícil de verdad es esta. Otra horquilla aquí. Que venimos embalados de la bajada. Hay que clavar la bicicleta. Uy, he rozado el exterior. Uf. Vamos, vamos. ¡Ey! Me ha recuperado la posición. Stussfeld. Oye, 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 oye. Nos ponemos en postura de cronotope al máximo. Vamos con Dumoulin. Que es especialista. Es que la curva esa tan cerrada, al darme con el exterior, pues ahí he perdido algún segundillo. Venga, le volvemos a doblar. Se ha dejado doblar bien, eh. No como Dark Bridge. El año pasado, vamos. En el juego pasado. Nuestro H enemigo. En el desafío crono. Que además, precisamente, creo que hicimos con Dumoulin. Venga, ya espintamos hasta el final. 23.46. Era nuestro objetivo. Muy bien, eh. Por debajo del objetivo. Buena crono, finalmente. Vamos a ver aquí ese adelantamiento. Cuando le he adelantado por segunda vez, después de que recuperará la posición en la bajada, dar esa curva, a ver, aquí. Sí, ha sido aquí. Ese es el último kilómetro. Ha sido aquí justo. Esa imagen bonita está, eh. Los dos ahí en plena contrarreloj. Muy chulo. Estamos en el podio, mi ojo, porque es un Jumbo Visma y no está Roglic en el equipo de esta crono. Por tanto, podemos ser nosotros con Dumoulin. Somos nosotros. Bien, buena victoria de Tom Dumoulin. En esta crono, homenaje por su vuelta al profesionalismo, al ciclismo de élite, en el Tour de Suiza. En esta crono, que será, no sé si es la quinta o la sexta etapa de este Tour de Suiza. La veremos en próximos días. Bueno, pues aquí están los tiempos. Dumoulin, Alaphilippe, Almeida, Magnulti. Aquí se ha notado que, bueno, había montaña, eh. Una colina importante en esta crono. Por eso también está ya Alaphilippe. 19 segundos lo hemos metido a Alaphilippe. 28 Almeida. 35. 35 me ha metido antes a mí la otra vez, la segunda vez que he intentado. Por tanto, esta vez la he hecho bastante mejor. Corrocaizaguirre, Castroviejo, Rogandennis. Grandes especialistas en esta crono, en esta especialidad del ciclismo. Pero en cualquier caso, bueno, pues hemos sido los primeros con Tom Dumoulin. Ah, y por cierto, aprovecho también para recordaros que este Tour de Suiza lo haremos la semana. Que viene la simulación de etapa a etapa. Esta semana hemos empezado con el Criterium Dudo Finet. Lo estoy haciendo con Miguel Ángel López. Así que si no habéis visto el vídeo que he subido esta mañana, era la 1.5 hora española. Echando un vistazo, que está subido en el canal. Y también podéis ver si queréis el directo de ayer. Los que os lo perdisteis. Que, bueno, estuve ahí probando y reconociendo etapas del próximo Tour. Con una bajada espectacular al Mont Ventoux. Estoy pensando, por cierto, en hacer un vídeo específico sobre ese descenso. Algo parecido a lo que hice el año pasado con varios descensos importantes. El año vas a hacer toda la novedad de la primera persona. Este año no es novedad la primera persona, pero sí son nuevos descensos. Como ese del Mont Ventoux. A lo mejor, bueno, alguna pequeña selección de las grandes etapas que terminan en bajada. O algo así, para hacer una miniserie de descensos espectaculares. La del Mont Ventoux seguramente que sí que la haga próximamente en un vídeo. Tengo cositas por ahí pendientes que subiros. Como la edición de los nombres de los ciclistas de Keurin Quickstep. Los nombres reales. También los del Top Sport Flanders y las leyendas. Lo tengo por ahí pendiente. Así que, bueno, tenemos todavía mucho tiempo. Insisto, esta semana la serie del Criterium Dudo Fine con Miguel Ángel López va por la mañana. A la hora y media. Y por la tarde, bueno, pues iré subiendo variedad de novedades. Respecto al nuevo juego. A este Tour de France 2021. En el que tenéis ya un montón de imágenes. Un montón de vídeos diferentes. Subidos al canal para que podáis disfrutar. Como siempre os digo. Si os ha gustado esta crono con Dumoulin. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.